Es una gran protagonista en la vida de Diego Armando Maradona. Bueno, ¿vas a jugar en gimnasia también? Esa es la noticia que tenemos. ¿Cómo te va, Rocío? Bien, todo bien. Jugar, ¿no? Yo ya colgué los botines. La verdad es que me dedico a entrenar y a jugar de forma amateur. Pero sí, tengo un proyecto. Yo tengo dos academias de fútbol de niñas. Tengo 50 nenas, el lunes abro otra academia. Y necesitaría, o sea, tengo la certeza de que ese proyecto me funciona. Y a mí me gusta eso, de que las nenas, desde muy pequeñas, tengan una formación en el fútbol femenino. Que no está pasando en todos lados. Cada vez hay más clubes, igual que tienen sub-10, sub-12. Y tienen un lugar donde ir a formarse para el día de mañana ser jugadoras. Así que me encantaría poder plantear todo esto, plasmarlo acá en Gimnasia de la Plata. ¿Cómo está Diego? ¿Qué te cuenta él en la vida privada? Me imagino el entusiasmo, pero ¿qué te ha dicho a vos? No, Diego, estás feliz. Diego, me dice lo que dice acá, no esconde nada. Está muy contento de permanecer a este equipo grande, que es lo que es gimnasia, lo que es la gente. El cariño que han demostrado, así que está muy feliz, muy contento. Bueno, anda buscando departamento, lo dijo en la conferencia. ¿Ese departamento va a estar aquí en la Plata? ¿Van a decidir hospedarse aquí para tener todo a mano? No, la verdad es un tema que no lo sabemos aún, pero sí está viviendo él en su casa y va a venir a entrenar y si tiene que ir, se quedará. Son detalles menores esos que después se arreglan en el momento, todavía no empezó. Bueno, ¿hablan mucho de fútbol en el día a día contigo? No, hablamos únicamente de fútbol. Sí. ¿Sí? ¿Y tenés gustos diferentes a él? Con respecto al armado de un equipo, de la calidad, de los jugadores. No, tengo gustos muy parecidos porque lo conozco hace muchos años y más o menos tengo el mismo pensamiento al de él. Así que con los años uno va aprendiendo, ¿no? Si quiere. En mi caso fue así y muy contenta por lo que pude aprender de él. ¿Cómo está viviendo Diego este Boca River que se viene? ¿A cara o cruz? Para saber cuál es el finalista de la Copa. Realmente hablé muy poco de eso. Ahora está muy metido en gimnasia y Diego está muy colocado en lo suyo, así que no te puedo dar una respuesta a eso. ¿Es un tipo metódico? Para ver con qué jugadores cuenta o sabe delegar, en este caso a Sebastián Méndez, que es su ayudante de campo principal. No, no, él consulta todo con su ayudante, con su cuerpo técnico, es muy respetuoso. Obviamente la última palabra siempre la tiene él, pero él le da lugar a todos y a sus pensamientos, escucha todo. Bueno, muchas gracias.